Vamos a hacer esta íntegra tan bonita que es f de x igual a 4x más 1 partido x cuadrado menos x menos 2 ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer es partirla en dos trofas ¿Pero eso que lo vas a integrar? ¿Cómo? Sí Bueno, la puedo partir en dos trozos o la puedo hacer... Voy a factorizar denominado ¿Vale? ¿Cómo factorizo yo un polinomio de segundo grado? Si es de segundo grado, lo podía hacer por Ruffini Lo podía hacer por Ruffini Pero estoy aburrido No tengo ganas 2 y menos 1 ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues esto es 4x más 1 partido x menos 2 por x más 1 Y ahora hay una manera de hacerla que es convertirla en términos Me explico Tú puedes expresar esto como una letra que no sabemos cuál es partido x menos 2 más otra letra que no sabemos cuál es partido x más 1 ¿Vale? Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero que te he cooperado esos tres...? No Ahora tengo que calcular A y B Entonces ¿Le igual a 0? ¿Cómo? Le igual a 0 ¿El que ve igual a 0? No Pues ¿Cómo ve igual a 0? Si yo quiero que esto sea igual que esto Lo que hago es el mínimo común múltiplo en el segundo miembro para quitarlo Si tú quieres llamarle a quitarlo ¿Cómo llamarle a quitarlo? No se llama a quitarlo Pero bueno No, tampoco Simplificar Es que aquí no se quita ni se elimina nada se simplifica El lenguaje es muy importante Tampoco es tan oculto Simplemente se simplifica Aquí Como he metido x más 1 Aquí pongo x más 1 Y aquí Como he metido x menos 2 Aquí pongo x menos 2 ¿Vale? Y ahora Se simplifican los denominadores 4x más 1 Tiene que ser igual a A Por x más 1 Más b Por x menos 2 Y para calcular a y b Me cojo y sustituyo Primero x por una de las raíces Que es 2 ¿Vale? Y me queda 4 por 2 Ocho más 1 9 Igual a A por 3 Más b por 0 Así que me queda Que a Vale 3 ¿Ok? Para el valor de 2 ¿No? Sí Y para x No, para el valor de 2 Y para cualquier valor Y cuando x vale menos 1 Me queda 4 menos 1 Menos 4 más 1 Menos 3 Igual a A por 0 Más B Por Menos 3 Así que me queda Que b vale 1 Entonces yo Para hacer esta integral Me quito el chorizaco este Y me queda la integral De No Tengo que hacer la integral de esto Yo he convertido Esta expresión En una Que es equivalente Es decir que vale lo mismo Pero es mucho más fácil de integrar Que es A vale 3 3 partidos x menos 2 Más 1 partido x más 1 ¿Cuánto vale la integral de esto? Ustedes tienen que acordar De que La derivada del logaritmo neperiano Es Es 1 partido x Entonces La integral De 1 Partido lo que sea Por ahora Para ti Es logaritmo neperiano De lo que sea Falta la derivada De lo que sea Pero bueno Entonces de aquí saco el 3 Las constantes Las puedo sacar De la integral Esto sería 3 por la integral De 1 Partido x menos 2 Más La integral De 1 Partido x más 1 Porque los números Se pueden sacar De la integral Ustedes lo tienes que creer Por ahora Por ahora sí 3 por logaritmo neperiano De x menos 2 Más Logaritmo neperiano De x más 1 Creo que hay que poner Valor absoluto Tú pones Valor absoluto No ponga paréntesis Pon valor absoluto Y luego Le tienes que añadir Una constante Tú la pones En los apuntes Y luego le dice Que es 0 Como la constante es 0 La función original Es esta Y ya está Y te queda Llamas una integral Otra